pero si por la fe yo conquisto, por la falta de sabiduría, yo puedo perder, al pueblo de Dios no les falta fe, a ustedes no les falta fe, quien trabajó hoy, y usted está aquí, usted tiene fe, a usted su problema no es falta de fe, lo que nos falta a muchos de nosotros, es sabiduría, según la Biblia la sabiduría nos cuida y nos protege, está escrito en Proverbios, como pastor, la sabiduría, ella le cuida y le protege de que usted sea una persona que tenga problemas, ella le evita que usted se decepcione, ella evita que usted pierda dinero, ella evita que usted sufra, porque la sabiduría le hace ver las cosas con antecedencia, antes de que algo suceda, la sabiduría ya le muestra lo que va a suceder, que es la sabiduría, la sabiduría es un espíritu, la sabiduría es una persona, la sabiduría es la mente de Cristo, para que usted entienda, la Biblia dice que Dios creó al mundo con sabiduría, la sabiduría fue Dios, la Biblia dice que cuando Dios creó al mundo, quien estaba con Él, creó al mundo, Él creó al mundo con la sabiduría, está escrito en la Biblia, las dimensiones del universo, todo fue creado con la sabiduría, si Dios edificó al mundo con sabiduría, como nosotros queremos construir una vida sin sabiduría, si el propio Dios tuvo que tener sabiduría ahí con Él para crear las cosas, la sabiduría es la mente de Cristo, con sabiduría yo sé cuando hablar y sé cuando callar, yo sé cuando gastar y sé cuando yo debo de guardar el dinero, con sabiduría yo sé el momento de cada cosa, con la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría de este mundo es diferente a la sabiduría de Dios, cuando Dios le da sabiduría a una persona, es la vergüenza a los sábios de este mundo, usted puede tener mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha capacidad, pero sin sabiduría, usted no podrá a veces concluir las cosas, terminar las cosas, ir más allá de donde está ahí, sin sabiduría, usted habla cuando termina a callar, sin sabiduría, te pierdas de relacionamientos, amistades, sin sabiduría, usted debería venir, usted por favor, explica a mí por favor, como que usted era escravo en Egipto, él estaba dentro de una prisión, como se dice, encarcelado, prisioneiro, usted explica a mí por favor, como que un prisioneiro sale de la cárcel para governar todo el país, que era lo que él tenía, esa sabiduría, él sabía lo que nadie sabía, él veía lo que nadie veía, la Biblia dice que el faraón tuvo un sueño, él soñó con vacas, placas y gordas, y nadie sabía explicar al faraón lo que es esto, y usted dijo, eso significa que serán siete años de abundancia y siete años de escasez, y lo que hacemos, y lo que hacemos, y lo hagamos, esto y esto, y esto, y lo mejor, ya que tú sabes qué hacer, tú lo haces, el faraón era el presidente, pero ¿quién gobernaba en Egipto? José, no necesitaba ni ser el principal de la posición que estaba y le gobernaba, y todas las personas por falta de sabiduría, y empezaban a gastar, 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 y José, por la sabiduría, sabía lo que iba a pasar, empezó a guardar, y mientras los demás gastaban, cuando nadie tenía dinero, ¿quién tenía mucho? José, y Egipto fue el país más poderoso del mundo en la época de José, porque la sabiduría era lleno de qué? de sabiduría, la sabiduría de este mundo, fue porque José estudió la Universidad de Colombia, fue porque José estudió Nanán, fue porque José fue al Politécnico Técnico de Pinterrey, fue porque José era una persona estudiada, no, no, era porque Dios le dio qué? de sabiduría, esa sabiduría cuando Dios le da a una persona, y es por estar dentro de una cárcel, y él no va a permanecer ahí mucho tiempo, y es por estar en cualquier situación, y él no va a permanecer ahí mucho tiempo, porque la sabiduría lo va a sacar de él, ¿usted sabía que José hizo amistad con el deseo de la cárcel, y él no va a permanecer ahí, o perros? eso es sabiduría, todos tienen sabiduría, todos tienen sabiduría, todos tenemos rabia, todos nos enojamos, ¿o no? pero el que es sabio, él no entra en conflicto, él evita el conflicto, él prefiere la paz, el que es sabio prefiere perder una discusión que perder una amistad, el que es sabio, él sabe lidiar con las personas, por eso él prospera, ¿usted me entiende más o menos? existen mamás que son sabias y mamás que no son sabias, maridos que son sabios y maridos que no son sabios, profesionistas que tienen sabiduría y profesionistas que no tienen, ¿por dónde empieza esta sabiduría? versículo 7, el principio de la sabiduría es que el temor al Señor, ¿qué es el principio? principio es el principal, es lo primero, es lo primero, lo inicio, la base, el comienzo, entonces, si alguien quiere sabiduría, el principio, el comienzo, la base es el temor al Señor, los necios, ¿ustedes entienden esta palabra necios? los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿qué significa temor? yo pienso que temor al Señor, la palabra en sí es miedo, temer es miedo, pero cuando se trata de Dios, no es el miedo de que tengamos miedo a Dios, sino que tengamos el miedo de fallar Dios, el temor al Señor, el temor al Señor, el temor al Señor, tenemos miedo de desagradar, miedo de fallar, entonces, traducimos este miedo por respeto, pero la verdad, temor significa miedo, o sea, yo tengo miedo de fallarle a Él, no es que le tengo miedo de él, no es que le tengo miedo de desagradarlo, porque yo sé que soy un ser humano y Él es Dios, un ser supremo, mi mente, entonces, temer a Dios, es un miedo que podemos llamar de respeto, es respetar, es tenerle reverencia, es tenerle consideración, ese es el principio de la sabiduría, por esa razón José, temía sabiduría, ¿por qué? ¿por dónde empezó? ¿por qué logró esta sabiduría? el que le temía al Señor, el que le temía al Señor, ¿cuál es lo contrario de temor? lo contrario de temor, si temor es miedo, que no tiene temor, no tiene, no tiene miedo, mientras usted en un tema, Dios olvide, si usted no va a recibir la sabiduría de Dios, si usted no va a recibir la sabiduría de Dios, si usted no va a recibir la sabiduría de Dios, ¿cuál es el principio de la sabiduría? a todos los que obedecen su pacto, el Señor quiere con fidelidad y los obedece a su pacto, y cumplen sus exigencias, 14, el Señor es amigo de quienes le temen, y confirma su pacto con ellos, ¿qué quiere ser amigo de Dios? Él es amigo de los que le temen, es lo que está escrito en Salmos 25, el Salmos 23 dice, el Señor es mi pastor, ¿cuándo me faltará?, y el 24 que Dios es el amigo de toda la tierra de sus habitantes, y el 25 es eso, Dios es amigo de los que le temen, de los que le respetan, es amigo, es aquel que usted puede contar, es aquel que le echa la mano, es aquel que le consuela, es aquel que está a su lado, nadie más está, pero, Él es amigo de los que le temen, no hay relacionamiento, no hay que estar con Dios, y por ahí usted puede recibir la sabiduría por el temor.